Soy Farquharizprima, soy Minesel277 y estamos en PlayStation. ¡Ahhh! Reamudemos pues. Es verdad que teníamos el OBT. ¿Cómo... cómo... cómo mirabas tú? ¿Cómo ha dicho? A comer. Me acabas de matar a enemigos. Cuando te agaches, que al final también se considera tu visibilidad. ¡Eh! ¿Para qué queremos domarlo si ya tenemos uno? ¡Hay un pedazo de bicho, macho! ¡Oh, fuck! Ehm... ¿Qué hacen ahí arriba los desgracios de esto, eh? Mientras no me persiga el bicho ese... Yo estoy en la mar de contento, la verdad. Sí, 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 besa por la cabra, toda tuya. Ahora mismo es la arma más potente que tengo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me... por qué la vida me sonríe? Si matas a mis enemigos, vale, me lo compro. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Esto es... Si cuando os digo que yo no habría sobrevivido, es por algo. ¿Puedo subir hacia arriba? Aún no tenemos punto, claro. O sea, en el que ir. Pero vaya, que no creo que tardemos mucho en decir... ¿Hacia A o hacia B? Eh... ¿Cómo se mandaba...? Uh, he hecho captura. Vaya coño, que avisas a todo el mundo. Tengo una, pero no me interesa. Ahora se pueden llamar perros salvajes, perros... Perros salvajes, perros salvajes raros, luego lobos blancos y lobos con rayas raros. Oh. ¿Qué daño quiero ir uno de estos? ¿Qué charraco es eso? Creo que se puede montar. No, pero yo quiero saber... Ayuda. Eh... He pedido mal animales. Ordenes animales, eso. ¿Puedes ordenar a tu animal que ataque un objetivo que vaya a una ubicación? Apuntas con L2. ¿Vale? Y pulsa R1 para dar una orden. Cuando tu animal esté herido, acércate a él y mantengo... ¿Vale? Si tu animal muere... Ok. L2 y R1. No te he visto, te lo juro. ¡Ataca! Madre mía, eres un... Eres... Eres... Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero, cariño. Te quiero, cariño. Hola amigo, ¿cómo estamos? Muy bien, Mónico. Te va la pita del medio, coño. Quiero... Quiero recoger... Me parece que este va a ser un episodio largo y bastante... Tranquilete. Vamos a ver, ¿dónde vamos? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? No, 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 no. Te atraviesa las putas ruedas... En las putas ruedas, ¿sabes lo que es? No preocupes, ahora viene mi amigo y va por ti. Lo mismo, vamos siempre al mismo puto sitio. Toma. ¡Hala! ¡Estoy cayendo del medio, mierda, bicho! Me está poniendo de mala hostia. Vale, ya está, vámonos. No saltará, ¿verdad? Ya no me dan miedo los osos, tengo a mi lobo, se me abalto ¡No le fuego a ese perro! ¡Que me lo vas a matar! ¡Un charraco, los cojones! ¡Ay, que me lo han matado! Pues ya sé que me vuelven a dar miedo los... ¡Me vuelven a dar miedo los osos! ¡Vámonos! ¡Me la llevo! Tengo que mirar de mejorar la bolsa, ¿eh? ¡No! Te lo han envenenado La picadura de abeja, la mordedura de sección, los gases cúpidos que de las afueras de la tierra me ha caludado Se pueden envenenar Me ha tenido que pegar algo de eso Uy, está amigo mío ¡Calla, coño! ¡Hostia, pues se piran los cabrones, eh! ¡Sal, sal, sal! ¡Hala! Vamos a saquear y vamos ya a la hoguera Porque vamos, me puedo tirar aquí todo el día Venga Uy, uy ¿Dónde está? ¡Uy, qué medio razón! A mí, todo lo que se ha llevado, me costa de los muertos Lo compro No, ya tengo suficiente con el perro raro ese Vale, baja, toma un poco Ya tengo muchas cosas Aún se ya está llena Lo que voy a hacer es hacerme la pira esta Y luego ir hacia... ¡Uy, una piedra! ¿Dónde está la piedra, mi amor? Vamos a ver esto Vaya No te va a inventar esos bichos ni los podemos Dios, que había... Ah, no había tanta agua Esto que los primeros intentos de... ¡Uy, una bolsita! Se ha pirado el bicharraco ese... Al bicharraco ese me lo puedo cargar Por tu lado yo por el mío, ¿eh? Joder, macho, estoy impresionando, cabrón ¡Pero! ¡Guarajo! Está corriendo, desgraciado, está corriendo ¡Pero! ¡Mi pobre, la puta! ¡Pero cae al bicho, coño! ¡Qué pude, tío! ¡Qué pude, tío! ¡El lobo de mierda! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ca vicio! ¡Hala! ¿Tú quieres que me enfrenta un puto rinoceronte? ¿Tú te crees que me vas a dar miedo? ¡Cabrón de los cojones! ¡Vamos, la puta, tú! ¡Pedajo de dicharraco! ¡Eso no me da carne! ¡Ah! ¡No me digas que eres otro! ¡Venga! ¡Casi! No sé si me estoy metiendo donde debería Pero vaya Cubas perdidas Las cuevas perdidas son laberintos naturales Que puedes encontrar por todo oro Necesitas luz para explorar las cuevas Prende fuego a tus armas Desde el selector de armas Mantén L1 plus agrado Busca pinturas únicas de tus objetos En el interior de las cuevas ¡Oh! ¿Tú qué tienes para mí? ¿La mano esa qué es? ¿Tú pones de las cuevas? ¡Vamos! 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 Pero no me habías dicho Que no podías entrar, de gracia ¿Cómo mierda has entrado? Pero coño No sé si Fargell hacía Ubisoft, ¿verdad? Sí Ubisoft Un bicho Ya Ya sé que no me puede seguir ¿Qué es eso? Obvio, roca del sur Eso según me acuerdo Era bastante raro de encontrar En pocas palabras Me tiré como una hora y pico buscándolo Y yo aquí, en plan Méteme un pito de Gameplay Y ya lo tenemos Y ahora que quieres que haga yo por aquí No sé que pretendes encontrar en palos Pero yo te apoyo, compañero No me llevo No me llevo Me cago en la puta Veo un problema Luego cómo salgo Anda Bastante 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 creíble Sí Lo que me podrían poner es Un poco el mapa de la cueva Yo qué sé Que entras, vale Pero te pierdes, desgraciado 20 minutos Y yo llevamos Ah, que es para verte It's wonderful It's wonderful, man My English is so So very good It's too glorious Sí Te da mucha gloria verlo Pitarra Ay Estoy bastante congestionadito Eso es pa' verlo Pues sí Para aprender cosas más por aquí Lo agradecería bastante ¿Quién le... ¿Hay monos? No recuerdo yo que hubieran monos Pero vaya Estoy más perdido que nemo ¿Por aquí habrá algo? Madre mía, escucha Me he podido matar ¿No? Oh... ¿No? ¿Por qué? Los putos inocionantes Eso son O sea Van a dar bastante problemita Porque macho De una cornada A tumbado A tumbado al lobo Que sí, a ver Que lo veo bastante Normal Un puto bicho de ¿Cuánto puede pesar eso? Una tonelada Casi una tonelada Y el puto lobo Que pesará Pues nada Una puta mierda De mi parte de otra Ala, pues si acaso Me quiere seguir a bien Cueva completada Y ya está No creo que hubiera sido Prenderle O sea A ver Prenderle fuego a algo En una cueva Que parece bastante inestable No, no, no No buena idea Apila Para adentro Soy yo O cada vez que coges algo diferente Tiene un sonido distinto Como lo mismo No, pero en serio Lo que decía Que no creo que sea buena idea Prenderle fuego a cualquier ramificación Dentro de una cueva Porque la cueva A lo mejor puede estar sostenido Por eso Durante millones Millones Vámonos para arriba Vámonos para allá Todos somos amigos Yo cojo mis cosas Y me voy Yo no molesto a nadie Venga Vámonos A ver Tú qué quieres Esto que son Misiones secundarias Ayuda a Winch A salvar prisioneros Algunos Ulan Quieren comer Carne fresca Cuala coño Que intento leer Hostia A ver A ver si ahora No me vas a dejar leer No Ay Me pica el ojo Menos mal que el de arriba Un chiste todos los días ¿Qué tal? Ya aquí estoy Hay que ir Una frisca de Winch A liberar a los prisioneros Seguida que desde el tete Que nos matarán a los reyes El Winch ha rescatado Su millón De toda la vida Y afectará a la población Vensa en punto de habilidad ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! 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 No pude usar esto. Bah, no son nada. A esto menos cepillo yo en nada, ¿no? Vamos a ello. ¡Nos, chicos! ¡Quiz! ¡H picos! ¡Nos, chicos! ¡Los, chicos! ¡Los, chicos! ¿Los, chicos, chicos? ¡Buenos! ¡Golos! ¡Peñés! ¡Cállate aquí! Eh, habéis flipado, eh O uniros a la tribu o morís, hijos de puta ¿Poco os pasará lo mismo? Ahí, tope convencido Hay que ser un buen líder Hay que ser un buen líder O te unes o te mato Vaya Ese no he tenido tanta certeza de salvarlo Ahora se está llena No se lo escucha atacar Estás en extranjero Y te presentas y dices No, Rosema Por favor No, me ha pasado Amigos extranjeros Que se ponen a hablar en su idioma Un hombre ahí de fondo Y dices, tío, explícamelo por favor Por suerte no me enfado Pero vaya que puede llevar a mucho Alter Carlos O sea, está llena Pero, vaya Bueno, entonces ahora ¿Qué vais a hacer? ¿O vais a unir, no? Vamos a hacer esta ¿Por qué está esta zona? Esta zona roja O vamos a hacer esto Esto Puesto a capar Que atura este puesto Disfruta Eso, eso Y vamos a hacer esas misiones Y vamos a hacer una misiones Y yo creo que Habremos llevado bastante Yo he estado desde arriba Claro, mira, coño Te coge este apuñalo Que soy el puto jefe Mucho El macho alfa Allí va Bien, compañero Que tu pueblo está allá Te puedo ordenar Perdón, perdón Que no ha sido Takara No ha sido Takara He sido un primo lejano ¿Cómo lo he pasado? Quita, hostia Te viste lamentarse Diciendo Aquí débiles No Hay que ser un buen alfa Hay que ser un buen alfa ¡Ah, tío! ¡Wow, wow! No Es el punto es blanco Muchas gracias ¡Ah! 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 ¿Qué sois? ¿Se puede hacer silencioso? Ah, que son como... Los sudan, pero... Los que no hacen nada Los mierdas, en pocas palabras Te lo puedes comer, no te preocupes Vale Me perdona Aquí... O matas o mueres ¿Se están comiendo a mi... A mi tribu? No voy a perdonar, nada Te vas por culo ¡Josema, qué estricto eres! Sí Pero, ¿puedo subir o qué? La he olvidado La he olvidado, ¿no? La acabando de pasar No, no se puede bucear aquí ¿Consiguiendo mi perro? Ya que me mando combate Y vamos Me quedo de alcampante ¡Venga! ¡Va por culo! ¡Vus, us! Esa es la tatuilla esa ¿Las águilas me dan un miedo? ¿Dónde espíritu? ¿De qué así me das a mí, hijo de puta? Bueno, vamos a hacer lo que se hacía... Hay que ser realista, ¿vale? Aquí yo no quiero... Bichos por ahí todo el rato... Tío Se me ha prendido fuego, hombre Yo no quiero que aquí huéspedes, ¿vale? Aquí mi campamento y ninguno más Ya está, dale, vámonos Ojalá sea de los otros Se quedan sin... Sin vivienda Se quedan en la puta calle Una puta calle Mmm... Más bien en... En la... En la esta, hostia Voy a bajar un poco el volumen del juego, creo Porque me parece que se escucha muy alto Da igual que se escuche mi voz un poquito más alta Porque tampoco lo tengo muy alto el micrófono, así que... Que yo me entiendo, coño No, ¿por qué me pedís explicaciones? Pero, tío, eh... Uy, la puta, macho Avísame que... Para mejorar tu puntería Mantén R2 Para tirar de la flecha Y suéltalo para... Pues eso Para mejorar mi puntería Vamos a ver Realmente a mí Mucha gente que me... Que me dijo en plan En Far Cry para inval No vale una puta mierda Pues yo la verdad A mí me... Me mola bastante ¿Quién viene a por mí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómetelo! ¡Puedo con todos, hijos de puta! ¡Ah! ¡Ah! Ya estaba prendida Pero vale, va He prendido el fuego Para que vean que... Les atacan Para que vean que... La... Para que vean la dominancia Esto... Para mí Juncos Acercañamos Es verdad Que vosotros no habéis pasado ni... No habéis pasado, vamos Lo que hay que hacer Es desmoronar su... Si son totems suyos Pues... A tomar por culo los totems La religión funcionaba así Te jodías a uno en la... Esta y ya está Joder, me estoy metiendo Unos berenjenales que... Me estás gruñendo también ¿O qué? Es que ni te recompensas Es que ni te recompensas Es que no me hagas Es que no me hagas rara No Bueno, ahora... ¿Dónde vamos? Habíamos dicho Que íbamos a... A esto, ¿no? Por aquí me parece O sea, por este lado Me parece recordar Que era otra especie de tribu O sea, es que el... El mundo este Por decir... El mapa este Está gobernando por... Tres clanes Por decirlo de alguna manera Vamos a ver esto Pues que jamás Vamos, va Tengo bastante ganas de... Esto lo dice De poder domar algo Para poder correr con él Vamos a por el bicho Venga, ¡corre! No está Que los hijos de puta Corren más que yo Era raro Ah, de las cavernas Bueno Bueno ¡Macho, tío! Pega unos gruños Al lado del micrófono Que es que hay veces Que me cago yo hasta yo ¡Cabritiño, venga! ¿Quieres comer cabritiños? ¡Cómeto, cabritiño! ¡Venga, cabritiño! ¿Y ese... ¿Y esa cabra? Un jugador Ojalá para adentro Yo todos los animales Que veo a las piedras Me las llevo Porque sabemos Cómo funciona Far Cry Y es en plan de Tienen que hacer Un bolso de no sé qué Un bolso de no sé cuánto Yo, tío Al animal Necesito darlo, ¿eh? Al final se lo me lleva a una Guarpa a ti Guarpa a ti Lo del señor de las bestias, ¿no? Faya Calla Faya, falla Puestos Los puestos son Campamentos hostiles Controlados por tribus enemigas Reclámanos todos para que oro sea un lugar más seguro para los Wenya Los puestos reclamados pueden utilizarse como puestos de viaje rápido en el menú mapa También te permiten acceder a tu escondite de recompensas Y se unirán más al menos a tu tribu Después de reclamar un puesto, los recursos de enemigos enviarán a tu escondite de recompensas Utilízalos para mejorar la fecha de tu aldea Chachi Parguard nada No sé por dónde atacar ¿Qué? Ahí quietecito Te voy a atacarme porque me parece que te voy a necesitar Así que Tengo que mirar un poquito a las animaciones Mira que yo los hago salir rápido, yo le prendo fuego a la choza y la toma por culo No sé por si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he quedado sin... Me he quedado sin búho, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vamos a ir eliminándolos poco a poco Y a tomar coscleta a la bicicleta Y a tomar coscleta Chico Quédate allí Coño me vas a dar más por culo que otra cosa No puedo hacer que se vaya el perro Mirá que me lo cargo al final No te había visto Me vas a venir bastante bien No te voy a dar más por culo que otra cosa A ver si no vas a hacer nada te mato Porque vas a ser un puto obstáculo en el medio Macho Juega por culo el lobo Vaya hostia Acabo de gastar Al menos ha ido Están roncando Compañero Nada Mato el culo ¿Y esto? A mí Lo menos ha ido No te voy a dar más 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 El otro está durmiendo Pero vaya, me ha molado, eh Lo de atacar por la noche Porque están durmiendo Mola bastante Eso no lo sabía ¿No tenéis nada para mí? ¿No tenéis nada para mí? Tienen hasta mujeres ¿Te puedes quitar del medio? Pero también tengo que matarte A mí A vosotros Coz de puta Que no habéis hecho nada Bueno, un montón Porque el Padre es en plan De tu tribu Tu aldea Tu pueblo Tu... Tu facción Por decirlo de una manera En plan rebeldes Y luego no hacen Una puta mierda Ninguno A ver el mapa Vamos a la pira Vamos a la pira Y luego vamos a la aldea Porque hay una misión Me pica Me llega hasta las rodillas Para que me siga Le tengo que acariciar Porque no sé cómo decirle ¡Ordenar que te siga! ¡Vamos, va, Micho! No sé a lo que te vas a enfrentar Pero, amigo Suerte ¿Habéis te lo he visto? Te puedes encontrar con un oso Así Lo peor es que cuando necesitas Piel de oso Para X mierda X cosa Ya te la puedes ir buscando tú Porque, vamos Creación ¿Cómo mejoraba Piedra del Sur? Polvo de roca del Sur Cuba de tacar Nivel 1 Yo quiero mejorar mi arco Quiero mejorar también Cerro del Norte No puedo ir a por el Cerro del Norte, compañero ¿Esto qué es? Bolsa de tripas Carca Necesito Una pluma más ¿De dónde conseguí una pluma? Bueno, me cargo cualquier bicho que vuele Y a tomar bolsa con la... Sí, a toda la roqueta Voy a echar el marco largo Un arco Tinturón de garrotes Para tener más El gancho La trampa El fragmento de piedra Eso que son como los arrojadicas Arrojadicas No, arrojadija Arrojadijas Tampoco Arrojadizas Coño, la madre Hay veces que tengo como la boca Llena de dientes ¿Sabéis lo que os explico? ¿Dónde vas? Mierdas ¿Me puedes atacar al señor de las bestias, perra? Coger pizarro Me pica la teta Buenas tardes, caballero Farsala Farsala Farsala, bendita A mí La misión es la de calavera Supongo que se mata a este En especial Uh, palos Tengo que mejorar la bolsa La bolsa de objetos Eso es lo principal Ahora mismo, creo yo también Coño Es como bueno Necesito más palos Son testículos Pero que son de los rinocerontes A ver ¿Qué tiene que decir? ¿Vale va? Vamos Cada cosa que hagas Es en plan Mata a esto Mata a este Mata a esto Pero vale Bueno, si Incluyo que Lo que es Hablar, hablar En esos tiempos Más bien poco ¿Ya está? Hola, compañero Habéis muerto muchos, ¿no? Nada No sé Pasarte fácil Todo Muy acotido Desde aquí Ni como Y yo a dieta Estoy muy gordo Perdió como 4 kilos En una semana No sé si es sano Pero ¿Puedes dejar de mearlo todo Perro de los cojones? ¿Y tú puedes saltar? O sea Eres el puto Señor de las bestias El jefe de los Wenya Y no puedes saltar Una mierda de piedra Vale O sea Que ese Es como Farcay 3 Farcay 4 Lo típico de Mata O sea Quita la alarma Porque si no Vienen más ¿Me pica la oreja? Llevamos 54 minutos Ya Los cascos Me están matando A veces Alá Ya es mío ¿Por qué no ¿Por qué no puede salir Tu personaje? No sé si al final Del juego salía O no salía No me acuerdo La verdad ¿El juego está como Demasiado alto O soy yo? Estas cosas a mí Hay veces que me Que me rayan Un poquito la cabeza Pero bueno Que Oye que el micro Lo tengo como De hace de nada Y la capturadora Lo mismo Así que Es ir Haciendo pruebas Ayudas Conmigo y recompensas Vale Creo que no Creo que lo hacen A esto Vamos a ver El mapa Cercano hacia allí Tenemos estas dos Pues vamos a hacer una cosa Aprovechamos Hacemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Hostia que tengo dos aquí Y hacemos las dos misiones Y Cortamos Vamos aquí Hostia que hay una piedra aquí Me voy a matar Ahora acabo de llevarlo Puede ser que haya Bolsas como Escondidas O sea como Enterradas No he dicho nada Compañero es que va Llamando la atención Con esto Que cojones es esto No le veo Sentir No le veo ni pie ni cabeza Me pica mucho No sé por qué Tengo un tapón Ay que asco Mi neto Vale un tapón Quiero que peguen Ah fuera Es raro Lo que es raro A veces gusta Vamos a centrarnos Va Centrarnos porque yo aquí me tiro Hora y hora Hora y hora y hora Y hora y hora Y hora ¿Ves? 57 Ya casi llevamos una hora Se le va a caer el cielo Encima mía Los cabrones Están por todos lados Macho No es un bueno O sea se le pegue un flechazo Pero en plan amigable No en plan mal ¿Dónde está la mano? Le dijo el barterón Aquí estás Militación descubierta Es tanque del vigilante Seis de cien Nos vamos para la siguiente recompensa ¡Pues hombre! Vamos a... Habíamos dicho que íbamos a hacer esta, ¿verdad? Vamos a hacer claritos Y poco a poco No sé si el vuelo podías tener Todo el... Intuyo que no es ilimitado Eso es un oso Eso es un oso, corre Me molaría que también aparecieran Las ramitas estas en el minimapa Porque la verdad Son necesarias Hidra Starsa Ubicación descubierta Muy bien Siguiente Joder, es que claro Estoy acostumbrado a que Esto es Ubicación desconocida Esta ya la averiguaremos Cuando vayamos a hacer esto Vamos a... Es que claro Me estoy desviando muchísimo Nada, nada Vamos a esta Aquí todos somos amigos, ¿eh? Si es que va a volver el hijo de puta Si es que va a volver O lo mismo No, bueno Buenas tardes, caballeros Aquí no sobrevive ni Cristo Hijos de puta Joder con los osos, macho Yo he hecho lo que he podido Vale En serio En serio, los osos Los osos Hay que tenerlos bastante controlados De alguna manera ¿Te quieres estar quieto, coño? ¡Eh! Vámonos No sobrevive Por culo Pero mucho Imagina, la prehistoria Y... Buenas tardes Joder, se la ha cargado y zampado, macho Baja con animal 5 de experiencia Chachi ¿Esto qué es? Un paumentucho de esos Coño Yo puedo bajar Tú, ¿no? Ahora te haces un teletransporte De puta madre ¿Dónde hay enemigos? ¡Eh! Ahora, cómetelo Mola bastante lo de mandar al perro Que te se coma a la gente Un poco... Bestia, creo yo Pero... Totalmente necesario Los cabrones esto Lo que pasa es que verán Que nosotros somos como más fácil de comer Una hostia Otra vez Estás gritando Ayudar a Wenja Escortar Unos Wenja necesitan tu ayuda Para llegar a un lugar sagrado Donde orarán a los espíritus Escóltalo hasta su destino Y defiéndelos de cualquier amenaza Los Wenja rescatados Subirán a tu aldea Y aumentarán la población Vale, va Vamos, que me los cargan otra vez Las misiones estas Son bastante repetitivas Pero vaya que... Es Far Cry Es divertido A la gente le gusta A mí me gusta ¿Tú eres malo? Vale, venga ¿A dónde tenemos que ir? Ah, pues tengo que seguir Sí, guión Sí, sí, el santuario El santuario Voy a poner las flechas En serio ¿Necesito que es ayuda? Compañero, ¿qué? Ahora me esperáis Si queréis morir Adelante, ir vosotros No me vais a esperar, ¿verdad? Si son hijos de puta Están allí A ver, o una cosa u otra Por favor Me cago, un dios ¿Qué queréis que haga, macho? Estos están riendo Y dicen Mira al señor de la bestia ¿Cómo corre? Hijo de puta ¿Qué esperáis? Bastante deplorable Más me vale Aprender a controlar Un puto oso Porque No está Fijo de puta Fijo de puta Que chido Reguzos Un puto Pero mortal Es que me la gargulla 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 Easy bro Me he dejado aquí la vida Con el guerrero este Me jodas que han llamado Espíritu del fuego Y todo eso Hemos perdido uno ¿Verdad? Que vosotros No tengo que hacer Por culo No necesito Los que necesito Son a estos Venga va Venga va Vuestra puta madre Que me quiero ir 32 32 Personas Ya Pero vosotros Sabéis lo que es eso O sea Que tengo 32 Putas personas A mi cargo Van a morir Muy fuerte Y si no Muelen ellos Los mato yo Un día se me puse Los cables Y diga Eh Vamos a probar Puntería Me cargo El poblado entero Eso pasaba En Red Real Me aburría Y decía Me voy a un pueblo De México Me los cargo A todos No porque sea México No me cagas A ver Mapeado Aquí Venga va Eh Hasta luego Uh Ramitas Ya está Tengo que mojar Las lanzas La Lo de la Va por una gabra Todo esto para ti Las lanzas Lo de la Lo de la Los garrotes Muchas cosas Muchas cosas Pero haz misiones Atontado Normal Y arregla El puto OBS Como me hagas 50 episodios De esta basura Te rompo los cojones No hagas misiones De esas Que son infinitas Cabrón Rapista No me he dado cuenta Ni que estaba viendo Joño Cinco personas Viéndome Buenas tardes Bueno Buenos días A ver Me he perdido Me habéis desconcentrado Hijo de puta Yo estaba todo el rato Yo no pensaba Que iba a haber nadie En el viento Claro No voy a ir A por el mambo Pero la verdad Es que esa ramita Me puede venir muy bien Me la juego Por una rama Que tío Que los mambo Vienen Colega Me cago en tío Corre bicho Como te muera No voy a por ti Me cago en la puta A ver como sabes tú De esa Vamos a ver Vamos a ver La han calentado Tío Pura pupa Me ha sido desgraciado ¿De qué mierda Estás metido? Tío que tienes Tienes una puta lanza En la cadera O sea No te puedes mover mucho Me devuelves mi lanza Pero se escucha bien ¿No? Se escucha bien Y se ve bien No Ya he pasado por eso antes No voy a volver a pasar Lo que sé Es que no pueden No pueden nadar Los pichos esos Así que Búscatelas Pero pasa Más te vale cruzar ¿Eh? Se te ha parecido Tío ¿Qué voy a hacer? Bueno Ya se hará TP Y si no Ha sido un placer Conocerte Me cago en la puta Me voy a hacer Si que no tienes Ningún lado Por el que puedas cruzar Colega ¡Nala un poco tío! ¡Perro de mierda! ¿Dónde está el hijo puta este? ¡Hala! Bastante potente No me lo tendría que cargar O sea No O sea No es necesario Pero Pero me están comiendo A mí y a mi compañero Así que Pues me cargo Todas sus putas Cirpe Si es necesario Pómetelo Pómetelo El señor El señor de la bestia No puede estar En todo Gros Tú eres malo Eres bueno Ayudar a Wencha A escoltar Joder La fuerte Yugi Se han inundado Las chozas De los Wencha Ahora Está fumando Ah no Ahora tu gente Necesita ayuda Para Calla Para llegar Para llegar Un terreno Más elevado Suelta Hasta su destino Y defiéndelos De cualquier amenaza Los Wenchas Rescatados Se unirán A tu aldea Y aumentarán La población Recompensa Un punto de habilidad ¡Uh! Para mí Un río curioso Y río lleno de lluvia Muchos Wencha Abogados ¿Cómo voy hasta allí? Venga perrete Esto no es nada Es un reac chulo De mierda Como me digas Que no puedes cruzarlo No está Cuervo No está No está Venga hasta el grupo De Wenya Y habla con ellos ¡Ulu! 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 ¡Vámonos! ¡Va! Y total ¿Qué puede pasar más? Esto es cebo ¿Verdad? Cebo Para cazar ¡Uh! No le haría que les pidieras cosas En plan de Bueno a ver Realmente te dan cosas En plan la Como bonificación Para hacer la misión Pero lo he dicho Te acercas a uno Le pones un cuchillo Y le dice O me ayudas O te mato aquí Y ahora mismo ¡Ulu! 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 ¡Ya está! ¡Ah no! Que me han dado un punto de habilidad Sí porque sí Vale ¿Vais a dejar a vuestros compañeros Allí tiraos? Por legal Que no nos cuesta nada Cuidar a 4, 5 o 6 ¿Eh? Que no pasa nada Que puedo con todos No me las flechas Son bastante tontos ¿Qué pasa? Que no te deja nada ¿Eh lobo? Se va a llamar Globo Creo que le puse nombre No me acuerdo Pero tal Si se va a morir En un par de capítulos Más probable Más probable Es que se me vengan todos encima No pueda cuidarlos a todos Y diga Mira a la mierda Globo Un Vasca Una Vasca ¿Qué está pasando aquí? O sea Para comételo tú Venga Lo estás deseando Necesito las flechas Porque soy un mierda Si necesito más madera ¡Más madera! Pero que tontos son Por favor Podéis venir ya Si de mí dependiera Os mataba aquí Ahora mismo Pues ahí me dicen Tiene que llevar mínimo uno Me cargo los otros tres Y al uno Lo provejo Que sí, que sí Al menos Están cositas Madera dura No podrían dar Madera del norte No, venís del norte Hijos de puta Vala Trae puertas del norte Vaya chata Que jamás le pasa Ah, éxito Venga Pues nada A acabar por el culo A acabar por el culo No, hemos dicho que Va A acabar por el culo Venga, va Vamos a hacer un viaje rápido Y ya está Porque ahí vamos Una hora y veinte Un viaje rápido Hacemos Esas dos misiones Y lo dejamos por aquí Bueno Sí Lo dejamos por aquí Lo mismo después sigo Porque como el cabrón de ángel Hasta las seis o así No tiene por qué Venir Me voy a pegar una cesta de cojones No sé por qué mejorar Las 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 patedras Uh, la patedral Dormí hasta el amanecer Como ángel solo tiene Creo que Creo que era a las seis Ángel, ¿tienes el este A las seis? Como tú seas el vigía Te cojo y te crucifixo Joder puta ¿Esto qué significa Mirar a la hoguera Toda la noche, hombre? Venga Trabajar Me mato yo aquí A matar bestias A matar Udán Para que luego lleguemos Otros Y damos ¡Oh! Campamento seguro Nos vamos a quedar aquí No Las cosas no funcionan aquí Perdón ¿Tú qué quieres? A ver, señor de las bestias Y les cobramos la entrada Construye tu aldea Tu aldea es un lugar seguro Para los Wenya Mejora las chozas Para desbloquear habilidades Armas y más Encuentra recursos de choza Por todo oro Pulsa Eso Y explora los menús Aldea y bolsa Para obtener más información Cuando tengas recursos suficientes Ve a la aldea Y busca chozas mejorables Vale A ti te tengo que mejorar ¿Dónde está el chalado? Bueno No pasa nada ¿Se puede mejorar mi aldea? O sea, mi choquito ¿No se puede mejorar mi choque? ¿Me está diciendo en serio? ¿Aquí tengo que vivir yo? Esto es una puta mierda Estos cabrones Vamos a hacer tu misión Va Pien de ciervo ¿Me vas a llevar a poder hacer? Un puto ciervo Me vas a tener que Chica, ya irá por un ciervo Vamos a ver qué me dice el otro Si el otro me dice Que me mueva por ahí Pues me muevo por ahí Y de paso Pues busco el ciervo Buenas tardes, chalado No, no, no 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 Mucha cara lo que tienes tú Cabrón Piel de lobo Madre mía Pues no tengo piel de lobo Ni nada Fumamos de las hierbas Todo contento ahí Pero de los espíritus Normal que haya los espíritus Cabrón Así yo también Choza de Tensai Mejorada de recompensa Misiones para el chamán Tensai Habilidades de chamán 1500 de experiencia Vale Podría Habilidades Un punto Tensai Habilidades Pero que estaba haciendo Mantendría uno Para correr manualmente Una barra de salud Me refiero a inauguración Al menú comida Me sobran Me sobran Voy Vamos Tu bubo Puedo realizar un ataque Picado con R2 Mata a la mayoría De enemigos corrientes Puede liberar animales Enjaulados Tiempo de enfriamiento 80 segundos Muchacho ¿Esto qué es? El búho puede dejar caer Tus bombas aguijón Bombas enloquecedoras Y bombas de fuego No las tengo desbloqueadas Así que No me interesa El enfriamiento del ataque Del búho se reduce De 80 a 65 Bien El ataque picado Ahora puede matar A los poderosos enemigos De él El enfriamiento Del ataque del búho Se reduce Mira Me quito eso ya Y pues A tomar por el cloneta La biciculo Oh Me hago hasta 3 Quizás no Tendría que haberlo dicho así Pero vale va Ah Que aún se puede Pero es un hijo de puta ¿Lo sabes? Vamos a ver ¿Sí? ¿Y mi misión? ¿Me voy a tener que ir A por el jodido ciervo? Hola chica Vamos a por el ciervo No te preocupes Pues no me voy a encontrar Ya verás tú Lo que voy a tardar Yo en encontrar El jodido ciervo A ver Mapa Ciervo Disculpe De gasta Media Que me parece Bastante jodido De... Joder Bastante jodida Macho Lo marco Y le digo al perro Que vaya con él Uh Claro tío Ya está Ya tenemos ciervo Señores Carne 3 Ciel de ciervo Vale Agua calada Maribi 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 Voy a hacer el viaje Rápido Más que nada por Me da pereza Ahora mismo Sí La verdad Pero vaya Es que tengo am Tío Son las 2 y 11 Ya Tendría que estar comiendo Mejorar Vale va Me quedé un chute Tú también De esa hierba Con fumáis Se están riendo De ella La han puesto Mucho culo No Parece una foto De Instagram Salai Recompensa Misiones De la recolectora Salai Habilidades Recolector Receta de comida De camuflaje Olfativo Inmizuco Y potenciador De velocidad Objeto gratis En tu escondite Recompensas Cada día 1500 De experiencia Cada día 1500 De experiencia Nada está aquí dentro Si te ha dicho Que puedes entrar En mi lugar No 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 No, no. Si, guarda. ¡Garote si! Si. Una arma desbloqueada. Como que van a mi mañana. Están viendo un Whatsapp algo. Están viendo un Whatsapp algo. Están viendo a las 5 en la cueva de Tagar. Que te cojo y te reviento. Unga Unga. Estás puto acolomada chaval. Tienes unos ojos de loca. Que no te los quita ni tu madre. Ay. Al día siguiente. Se ha mejorado. Se ha mejorado. Puede Tagar nivel 1. Y yo como mierdas. Hago la puta cueva de Tagar. Tomate cuerpo a cuerpo. Los garrotes son armas rápidas. Que pueden incapacitar. A múltiples objetivos de un golpe. Las lanzas son lentas y potentes. Se impactan justo delante de ti. Son más eficientes cuando se arrojan. Mantén R2 y luego sueltalo. Para hacer un ataque fuerte. Aturde a los enemigos. Espérate un momento. ¿Dónde está? No. 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 Gracias. Se ha acabado el directo y me he enfadado. Así que apagamos. Bueno, no sé si se puede. Sí, se puede. ¿Por qué no me dejas guardar? Me toca cinemática. No quiero jugar. Tienes hul. Cuidado durao. Takar y bestia, pero si no dejáis entrar, hijos de puta. ¿Por qué no? Pero... Vamos a ver. Defiendo todas las aldeas. ¿Y dónde estoy? ¿Cómo mierdas han entrado dentro? No, 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 no. No, 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 no. Perdón. No quiero ni probarlo ¿Destruye sus árboles de hueso para tener angüencha? ¿Qué? Si me veis callar estoy bastante cabreado, lo siento Estoy jugando porque me obliga No puedo hacer viaje rápido ¿No me quedan flechas? No 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 Si Si me los cargo Mi bestia puede con todos Menos con los osos Ah, nos sorprende un poco ¿Maribaga? ¿Me ha llamado? Nada, tengo que romperlos así Ya está, están todos muertos ¿Quién queda? Bueno, yo voy a por la mano Bueno, yo voy a por la mano Una hora de 39 minutos Estar otro mierdas Estar otro mierdas Está por ahí Para volver a la aldea Ya está, ¿no? Ya puedo guardar, ya puedo apagar No ¿Por qué? ¿Por qué? Están todos muertos Olvídate de ellos Que me la aldea y empieza de cero ¿Por qué? ¿No Si? ¿Nos no? ¿No? 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 No llega a mi cara en ti. Si se senta bajo nuestro Si se senta bajo la Madagusa ¿No? Lo más habrámonos que 맞uce ¡Pues nos lo ponemos a él, delante de todos los suyos! ¡Vosotros seréis los siguientes! Los Wenjai, muy bien. La lucha por oros con Wenjai. ¿Ya? ¿Ya puedo mejorar hasta mi cueva? ¡Joder! Incluso para abrir el menú mapa, los Wenjai desaparecidos con habilidades únicas fueron vistos por última vez en las funciones marcadas. Busca en oros y lleva a estos hábiles Wenjai hasta tu nueva aldea. Son como los vengadores, pero de los Wenjai. A ver que necesito para mejorar esto. Uh, mejoramos aquí ahora. Hala, coránicas, hijo de puta. Esta es mi cueva. Mejora de arco, mejora de garrote. Bomba guijón arrojadiza. Vale. Creación. Habilidades. ¡Ahora! ¡Ahora! Mévete más rápido cuando estés agachado con círculo. Las barras de salud parcialmente agotadas se regeneran automáticamente mucho más rápido. Al despellejar la mayoría de animales. Encuentra más madera, piedra, junco, arcilla y polvo de roca al recogerlo. Esto, esto me puede venir muy bien. Y esto vale tres. Y esto uno. Pues me voy a pillar estos dos. Dos. Y luego... Estos dos. En mayor probabilidad de encontrar más madera, piedra y juncos raros al recogerlo. Ya está. Bueno. Lo dejamos por aquí. Opciones. Guardar. Hasta aquí el vídeo y hasta aquí el directo. Así que... Chao. Resources.